La asignación momentánea de tres vehículos para labores operativas, los cuales son utilizados normalmente para dirigencias administrativas, fue uno de los acuerdos alcanzados por los funcionarios de acueductos y alcantarillados en Pérez de León tras el paro de labores de dos días. Cerca de 100 funcionarios de la institución tomaron la decisión de hacer este paro por la falta de vehículos para atender averías y servicio a la comunidad. Por ello, concretaron una reunión con la presidenta ejecutiva Yamile Dastorga, a quien califican como una persona muy abierta, además de representantes de la ANEP allá. Durante la reunión, la jerarca aclaró que la compra de vehículos no se había realizado por la restricción de la directriz H23, emitida por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, la misma fue modificada por la presidencia de la República en estos días, por lo que se espera incluir la compra de algunos vehículos para labores operativas en la sede de Pérez de León en el próximo presupuesto. Bueno, la posición no podría ser la mejor. En realidad, cuando se lucha por causas justas, y cuando uno encuentra en una presidenta ejecutiva como la señora Yamile Dastorga, ese tipo de apertura, ese tipo de gentileza para recibirnos, para atendernos. El representante de los trabajadores dijo que están satisfechos por lo logrado. Se lograron, se lograron, no en la cantidad que uno desearía, porque la demanda aquí es grande, pero sí se hizo, somos testigos de eso y por eso se firmó el acuerdo, somos testigos de ese esfuerzo tan grande para lograr que los vehículos ya a partir de esta fecha 10 estén asignándosele a lo que es operación y mantenimiento de Pérez de León. Estamos hablando de vehículos pick-up en muy buen estado, vehículos de reciente adquisición. Además, se acordó no ejecutar acciones de represalias contra los trabajadores que participaron en el movimiento. De ahí creíamos y hemos creído y seguimos creyendo que la causa era muy justa. Nosotros no estábamos pidiendo el valor de un cordón de zapato para nosotros, ni tampoco un aumento salarial. Estábamos peleando por esta comunidad que bien vale la pena y que son los usuarios quienes nos mantienen ahí, a los cuales nos debemos. Ellos nos han manifestado, los usuarios, el apoyo incondicional y por ende, la misma presidenta, la misma comisión que la rodea, son conscientes y han sido conscientes, así como don Guillermo Sánchez, de que era necesario no tomar ningún tipo de represalia porque la causa es justa. ¿No van a tener entonces ningún rebajo salarial por esos días? Absolutamente ninguno. Tengo aquí el documento, mi poder, en donde se firma el acuerdo y en donde hay cero represalias. Cabe indicar que también durante el paro de labores, Álvaro Valverde, promotor sindical de la ANEP, criticó al actor de los jerarcas de esa institución. Sin embargo, dijo que tanto la presidenta como el gerente general están siempre en la disposición de negociar y llegar a un acuerdo. Manifesté a este medio de comunicación que si esta cantonal de la AIA no recibía los vehículos, maquinaria, así como material humano, era por culpa del señor gerente y de la señora presidenta de la AIA, cuando en realidad no es así, ya que existe una directriz que es la 23H, emanada por la autoridad presupuestaria del Ministerio de Hacienda de Clase Neoliberal, que regula todas las compras de las instituciones públicas y acueductos de alcantarillados está dentro de esa directriz. Por tal razón ofrezco disculpas a los jerarcas de la AIA si estas declaraciones les ocasionó alguna molestia. Los trabajadores afirman que lograron el objetivo en beneficio de la comunidad, ya que con la asignación de esos vehículos y la compra de nuevos el próximo año se dará una atención de calidad a los usuarios y a las averías.